Música Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otro se quejá llorando, yo canto por tu llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me encuentro pensando que fue extraño que fue Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien Varón, va a olvidar a ver algo porque ya te crees Tal vez, no lo sepa nunca, a veces, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa, me lo he tirado a tus pies Música Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien Varón, va a olvidar a ver algo porque ya te crees Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa, me lo he tirado a tus pies Música Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otro se quejá llorar, yo canto por tu llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me encuentro pensando que fue extraño que fue Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa, me lo he tirado a tus pies Música